¿Qué le importa a la gente que todo lo ve mal? Si ellos nunca tuvieron un amor especial. Cuando todos me miran y me escuchan reír, no comprenden la pena que va dentro de mí. Yo no puedo como ellos confesar nuestro amor, que aunque es mucho más bello, lo acompaña el dolor. Nuestro amor es silencio, es murmullo interior, que ocultamos al mundo en constante temor. ¿Qué le importa a la gente que todo lo ve mal, si ellos nunca tuvieron un amor especial? Nuestro amor es silencio, es murmullo interior, que ocultamos al mundo en constante temor. ¿Qué le importa a la gente que todo lo ve mal, si ellos nunca tuvieron un amor especial? Si ellos nunca tuvieron un amor especial? ¿Qué le importa a la gente que todo lo ve mal? ¿Qué le importa a la gente que todo lo ve mal, si ellos nunca tuvieron un amor especial?